Marlon me ha invitado a este evento y Marlon me invitaba a brindar. Y realmente le acepté porque yo tengo muchos motivos para brindar. Y no encontraba el momento, el sitio y el lugar para brindar. Porque posiblemente muchos de los que estamos aquí vemos cómo pasa el día, vemos cómo pasa el tiempo, pero no vemos la magnitud de la barbarie con la cual el Ecuador se ha desenvuelto en los últimos 10 años. Y si tuviéramos un poco más de tiempo y habría cómo extenderse, leería por lo menos 5 mensajes que al finalizar el año 2016, yo envié a muchas de las gentes que me tienen como amigo en las redes sociales. Una de ellas es la Federación de Industrias del Ecuador. Y todo el mundo brindaba por la felicidad del nuevo año. Y todo el mundo felicitaba por la familia y brindaban por más cosas. Hoy día Marlon coincide espectacular realizar este brindis, porque me permite desahogarme de esa oportunidad de brindar, queridos amigos, y hacerlo con ustedes. Y esperemos disfrutar de un vino adicional. ¿Por qué? Hay grandes juristas aquí y posiblemente, fácilmente, ya entienden el mensaje. Qué gravedad que el Ecuador caminaba por un sendero de atrocidad, de violación jurídica de sus instituciones. Estábamos perdiendo la institucionalidad democrática del país. Un irrespeto absoluto de ello. Y gracias a Dios, creo que me has vuelto a conseguir esa senda. Magnífico coincide con las dos cosas que hoy día celebramos. Es el reconocimiento a un jurista de la tierra nuestra, de Loja, de su sector de la zona 7. Reconocer lo que tú has escrito, Marlon, para hablar de leyes. Creo que eso es fantástico lo que está sucediendo. Y Dios permita que realmente los ecuatorianos, los lojanos, desde aquí han nacido cosas extraordinarias en la parte jurídica para el Ecuador. Desde el tiempo de Isidro a Yora, se han hecho cosas espectaculares en el Estado. ¿Por qué Loja no levanta su frente y somos más de esa gente? Entonces, yo creo que, Marlon, con este gran libro que tú aportas a la comunidad, es espectacular para ir a ello. Y por ello yo decía, señores, que tengo muchas cosas para brindar. Y una de ellas es esa. Haber recogido en el Ecuador y que el Ecuador entra nuevamente a la senda democrática. Y una invitación a través de tu libro, Marlon, a las autoridades, a los jueces, a los fiscales, a no doblegarse ante nadie, a levantar la frente para hacer respetar las leyes y no irrespetarlas y que no sea quien y cualquiera que las pisotee. El pueblo, la gente que hacemos, el pueblo desde la base, necesitamos respeto de las leyes. Si se irrespetan, lamentablemente, el caos será único. Lamentablemente decíamos el aumento de varias nuevas modalidades de delincuencia. ¿Cómo las podemos controlar si no hay una base jurídica desde el inicio bien cimentadas para respetarlas? Entonces, señores, posiblemente se me entienda o no se me entienda el motivo, Marlon, de brindar verdaderamente. Hay muchísimo más allá de brindar e invitar a las autoridades, reitero, a que brindemos. Hoy día es motivo de gozo, de gozo extraordinario, este libro para que todos los juristas los lean. La invitación a redoblar como lojanos, y los que son lojanos ilustres, como hemos reconocido, a defender la institución democrática del país, porque sin ello, posiblemente, hoy no estaríamos. Y para concluir, señora alcaldesa, lo dijo Marlon en su intervención. Yo quiero gozar de espectacular momento, porque dice que no hay más alegría cuando se ha cumplido un deber y un trabajo. Creo que, Marlon, tú lo has conseguido. Tenemos un trabajo más extraordinario que está en camino, y estaremos en siguientes días celebrando. La provincia requiere más de 5.000 fuentes de trabajo para que la oportunidad de los lojanos retorne a Loja y no nos vayamos a otro lado. Catamayo tiene esa oportunidad. La provincia tiene 16 cantones que debemos desarrollarlos al unísono. La invitación para brindar por ello, porque haya espectacular paz, porque haya espectacular compromiso de las autoridades a ejercer y poner orden en el cumplimiento de las leyes, a no se dejarse vencer por la tentación e ir más allá del cumplimiento sobre la ley. Con todos ustedes, un cordial y flagroso saludo. Salud con todos.